El acto consistió en descubrir esta escultura que fue una donación de Alejandro Marmo, la segunda para nuestra universidad, porque ya hace unos años donó el perfil de Arturo Jauretche y esta es esta segunda generosidad de parte de Alejandro, esta escultura que se llama El Abrazo, que para nosotros tiene también, como la otrora, un significado muy especial porque simboliza ese abrazo que se hizo a nuestra universidad del año pasado de parte de toda la comunidad. Esta situación presupuestaria tan precaria por la que estamos pasando es un sello, un sello y de agradecimiento vuelvo a reiterar a la comunidad por habernos apoyado y porque nos apoya todos los días. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.